Entonces les voy a mostrar todos los componentes que lo forman Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca Hoy día quería compartir con ustedes la apertura de estos paquetes Hice un unboxing hace unas semanas atrás Voy a dejar un link acá en la descripción del video Lo estoy haciendo en video para comentarles más en detalle de qué se trata Este sistema de detección de picada Strike Indicator Ponganle el nombre que quieran Porque la temporada por lo menos acá en la décima región de los lagos Partió ahora el 13 de septiembre Seguramente este video va a salir en otra fecha Pero lo estoy grabando el 13 No voy a poder salir ahora pero sí quise hacer Porque ya voy a empezar a ordenar mis cosas para tratar de ir a probar suerte En los lugares en que la temporada ya abrió Tengo aquí varias cosas para comentarles mi experiencia con indicadores de pique En lo que derive y en lo que tienen acá al frente Un poquito de historia con New Zealand Strike Indicator Esto no es nuevo salió aproximadamente hace 6-7 años Entre el 2012 y el 2013 Incluso cuando salió este sistema Ya se los voy a mostrar sin la bolsa porque brilla mucho Si se fijan acá en la parte roja En este caso en las nuevas versiones es de aluminio Pero cuando recién salió era como una bola redonda de plástico Que tenía un loop de acero atrás para afirmarlo a algún lander Dado que varios suscriptores me hicieron los comentarios en el video del unboxing Que ya les comenté que iba a dejar acá en la descripción del video Un link a ese video es que muchos especialmente en Argentina Utilizan un sistema similar sin usar esta aguja Sin usar este tubo y sin usar las ovejas de Nueva Zelanda Sino que cualquier lana Y el tubo que utilizan es el tubo del repuesto de un lápiz BIC gastado Ahora bien no necesariamente eso es lo ideal A ellos les ha funcionado bien y dado que les ha funcionado bien les paso el dato Agradecer a aquellos suscriptores que contaron su experiencia Incluso también voy a dejar un link acá en la descripción del video A otro youtuber que se llama Tadok Hunter New Zealand Súper bueno, bueno está en inglés nomás Pero él explica el método y cómo lo usa Incluso nos cuenta que él no usa este implemento Pero sí usa el tubo de New Zealand Strike Indicator Como pueden ver en Pesca Total venden solo el tubo Y él comenta que de las cosas que él ha probado Es lo mejor que le ha funcionado Por lo tanto lo sigue usando Y como les comenté en el unboxing Este tipo ha probado varios Y además este tubo tiene la particularidad Que fue elegido justamente porque en aguas frías Anda bien y en aguas cálidas también Puede que otros tubos no anden tan bien Puede que corte el típet Yo no lo sé Lo que sí sé es que voy a probar este producto Entonces les voy a mostrar todos los componentes que lo forman Y comentarles que en Pesca Total Venden un kit en donde viene la herramienta Tubo y lana Lana blanca y lana verde Entonces vamos abriendo la parte principal Que es esta herramienta Esta herramienta es similar a una aguja de lana No sé si se va a alcanzar a apreciar Pero ya tiene tubo insertado El tubo que tiene insertado es de 3 milímetros Y la gracia de esta herramienta Es que permite insertar el tubo en el típet fácilmente Les voy a mostrar como se usa en un rato más Después El otro implemento que tenemos Es el tubo Lo ideal De este tubo Es cortarlo en pedazos de aproximadamente 4 milímetros Y para que se hagan una idea Que son 4 milímetros Es más o menos La mitad Del hueco O espacio que hay aquí En esta herramienta Voy a hacer un zoom electrónico Para que lo vean Entonces si lo cortan Desde aquí abajo Hasta la mitad Eso más o menos son 4 milímetros Si lo cortan más corto Es probable que se salga muy fácil La lana Y si lo cortan más largo También les va a causar Algunos problemas al insertarlo Yo este tubo Lo que voy a hacer es cortar algunos Para dejarlos todos aquí Y no tener que andar con tantos Aquí caben 1, 2, 3, 4 Yo diría no 8 pedacitos Y para un día Creo que es suficiente No es necesario andar Con tanto tubo Pero si gustan Lo pueden traer en su billetera De Líderes No hay problema Y finalmente Por el lado de la lana Esta lana La andan trayendo En algún lugar Pueden tener varios colores Pueden tener una cajita antigua Lo que sea Una de estas mismas bolsitas Y en la andan trayendo un poco Para ir aplicando Ahora Antes de pasar A cómo se utiliza Mostrarles Otras soluciones Para indicador de pique Que yo he utilizado Durante el tiempo Y finalmente Lo que terminé usando Partí Con los Thingana Bomber Que son Bueno Como pueden ver Le he dado harto uso Que son En estos momentos El que tenía Me lo pelaron Como ya no los uso tanto No me importó Que es similar A este redondo Hay en distintos tamaños El más chico Es muy parecido A este porte Y tienen un loop acá Y lo que uno hace Hace un loop en el líder Y lo inserta Se puede mover Para todos lados Después están Estos en distintos tamaños Como pueden ver Hay más grandes Hay más chicos Lo otro que Prendió harto Es esto Que es el Río Cajuna Leté Ahora el río Tiene algo parecido Pero más delgado Y más grueso Da lo mismo La idea de esto No es de río Y no me acuerdo De quién es Pero desde algún Proces como Lefty Cree Alguno de esos Como de esa época Que lo que hacían Es Utilizaban Una Línea vieja Línea vieja Me refiero a una línea De flotting vieja Le sacaban el core Y utilizaban esto Para poner Por el centro Tiene un hoyito Dejaron algunos pedazos Esto se puede cortar Con la mano Para indicar Y utilizar como indicador De pique Se lanza muy bien En la medida Que los indicadores De pique Van creciendo Especialmente los plásticos Se lanzan cada vez peor Y generan Mucha Disturbancia O perturbación En el agua Que muchas veces Espanta a los peces El otro tipo De tippet Que hay Como pueden ver Acá Bueno Este ya se me gastó Estos son los famosos Balsa pinch Que se despegan Tienen Pegatina Por debajo Uno los doblan La mitad Y se quedan así En el tippet O en el líder Dependiendo la distancia En que lo quieran poner También son bastante Pequeños Son relativamente Cómodos De aplicar Problemas Que son Incómodos De retirar Del líder Queda pegajoso Pero hay veces Que se hace necesario Tener para Esas picadas Más menos Sutiles Que hacen las truchas Pero con el tiempo Uno va generando Un No sé si decirle Un sexto sentido Cuando uno pesca Harto con el ninfa Y finalmente Pasa A que uno detecta La picada O porque ve La guata blanca De la trucha De abajo del agua No sé que sea muy profundo O ve La detección Que es lo que hago yo Últimamente Les voy a mostrar Esto es uno de los carretes Que utilizo Y lo que hago Después de la línea Y antes del líder Pongo normalmente Una sección De amnesia roja Voy a dejar un link En la descripción Del video Para que vean Como lo hago Pero básicamente Me fijo en esto Para la indicación Del pique Y me va bastante bien Aquí si quiero hacer Una aclaración Porque Se requiere Harto Entrenamiento En el sentido Que tienen que estar Actos en el agua Para Perfeccionar Esa técnica Porque las tomas Son demasiado sutiles Y al final No sabría explicarlo Pero Es muy probable Que también Pierda muchos piques Y lo que tengo acá Es una bolsa Nueva de balsa pinch Que no he usado nunca Así es como viene Palsa pinch on float Para los que están interesados Vienen distintos colores Verde, blanco, naranja Ya tengo verde, blanco Los naranjas Ya se me acabaron Y eso es Lo que he derivado Desde los indicadores De pique Incluso Mi primer indicador De pique Pucha No lo tengo acá Lo tengo guardado En algún lado Todavía me queda Los primeros Que empecé a usar Y me gustaban bastante Incluso Lo mencionaba En un video Si encuentro el video Voy a dejar también acá Un link En la descripción Del video Hay más de 600 Así que Voy a tratar de hacer eso Por ustedes No sé si es de los primeros Pero Ese indicador de pique Es el Lumbido Strike Y la ventaja Que es como una masita Que se pone en el líder Idealmente en un nudo Para que no resfale Y con eso aprendí A pescar con indicador De pique Y me cambió El cielo La tierra La cantidad de truchas Que pescaba De ahí Obviamente Empecé a pescar Más con ninfas Y empecé a probar Otros indicadores De pique Como los que ven acá Hasta que finalmente Derive a no usar Salvo una ayuda De un color rojo Entre la línea Y el líder Y ahora Tengo la oportunidad Gracias a Pesca Total De probar Este nuevo sistema Entonces Quiero que entiendan El bagaje De que No es mi primera vez Con indicadores de pique Todos los que probé Hasta que derive A no utilizar Y Ahora Que tengo la oportunidad De probar este En este Temporada 2019 2020 Lo voy a usar Y espero hacer videos Demostrándoles Cómo usarlo Antes de armarlo Comentarle Que el tamaño Del indicador De pique Se elige De acuerdo Al peso De las moscas Mientras más Moscas Uno ponga En su Ceteo Y mientras más Pesadas Estas sean Más grande Va a ser necesario El indicador De pique Para que queden Flotando Y el indicador No se hunda La ventaja Con este sistema Es que puedo poner Más lana Y no tengo que andar Con toda una variedad De implementos Para lograr El mismo objetivo Además A esta lana Uno le puede aplicar Flotante Como si fuera Una mosca seca Para ayudarla A que se mantenga Flotando De mejor manera La otra De las ventajas Yo no lo he probado Pero lo que me informé Antes de partir Es que Es más sensible Y por lo tanto Se detectan más piques Y de acuerdo A los entendidos Según la página web De New Zealand Strike Indicator Sería como Un 50% De piques Que uno Deja de perder Al usar Este sistema Entonces Dado que ya tengo Tubos precortados En esta herramienta Cuando compran El kit En donde viene La herramienta El tubo Y la lana También vienen Tubos precortados Y un pedazo De tubo En el kit Por si se les pierde La ventaja Que estos son Reutilizables Entonces Vamos a tomar Un pedazo de tipe No sé 4X No sé si se va a ver En la cámara Ahí se ve El reflejo Uno Lo dobla Hace un pequeño Loop Y es aquí Donde se utiliza La herramienta Muchos dicen Los que me escribieron Incluso la persona De New Zealand Que no necesita Esta herramienta Pero la ventaja Esta herramienta Que tiene un sacado Ahí donde se coloca El tippet Para facilitar El ingreso Del tubo Y una vez Que tenemos El tubo Puesto En el tippet O líder Realmente uno Quiere ponerlo En el líder Disculpen El enredo Ahí Uno saca Un pedazo De lana Vamos a sacar No mucho Si se fijan Estos pelos Son bastante largos Lo forma Lo pasa Por el loop Obviamente Si es que Las moscas Que tienen Son muy lastradas Quiere poner Más lana Después Aprieta El tubo Contra el tubo Contra la lana Y tira Y aquí Hay algo Que nadie Menciona Pero es importante Que los Almostatos Que tengan Tijeras Para recortar La cantidad De lana Que quieren Tener En su indicador Para no cortar La grabación Puede utilizar Las tijeras Que tengo Acá En la mesa De atado Entonces Lo cortan En la medida Echan Quieren Que sea Bien chascón En realidad Es poca lana Para el tema De todas formas Voy a dejar El link En la descripción Del video Donde Personas muestran Cómo se hace Es re sencillo Lo que pasa Es que no quiero Gastar tanta lana Pero Con esto Ya pueden Suspender Moscas Sin lastrar Sin ningún problema Y pueden ir Agregando O sacando Lana A destajo Con la ventaja Que Estos colores Son muy buenos Y les voy a explicar Lo bueno De cada uno El blanco Es bueno Porque se camufla Muy bien Con la espuma Del agua No va a asustar A truchas Muy asustadizas Y dado que Cae suavemente Casi como una mosca seca Es muy probable Que el número De truchas Que capturen Con este sistema Aumente Se hacen el resto De las cosas bien El color negro Sirve Para esos Atardeceres En que hay mucho Reflejo del agua Y no se ve casi Nada encima El color negro Resalta bastante Y los otros dos Sirven para Acentuar el indicador En algunas condiciones Extrañas De O nublado O mucho sol Incluso uno puede mezclar Utilizar un poquito De verde Y un poquito De blanco O un poquito De blanco Y un poquito De naranja Incluso Si uno tiene cuidado Al poner La lana Antes de Meterla En el loop Como pueden ver Se desarma Y en este caso Al líder No le queda Ninguna marca Se pone Y se saca Muy fácilmente Como les decía Si es que aquí Tenemos el cuidado De poner Algo blanco Y lo verde Al centro Al formarse Nos va a quedar Un indicador Resaltando Al centro Y el resto De la lana Blanca Lo va a camuflar De que las truchas Lo vean Incluso mucha gente El truco que hace Es dejar El verde Un poquito Más largo Va a ser un poquito Complicado El cortarlo Pero Eso también Indica un poco La dirección Es lo que he visto En internet Como les digo Lo voy a empezar A usar Y voy a hacer Videos Con este sistema Para que lo conozcan Más Yo encuentro Que es un excelente Sistema Especialmente Para esas personas Que todavía No han desarrollado La técnica Que les comentaba Recuerden Que el nudo Y como agregarlo A la línea Lo voy a dejar Un link Ahí en la descripción Del video Para que lo vean Hace que esto Sea Algo que valga La pena Intentar Tampoco es tan caro Y en comparación Con el resto De los valores De su equipo Puede ser Una buena inversión Especialmente Si están pensando En mejorar La cantidad De capturas Cuando pescan Con ninfa Si tienen Cualquier duda Pregúntenme Aquí en la sección De comentarios Recordarles Que además De este sistema Es importante Que el hemostato Que tengan Tijeras Para poder Hacer los cortes Si no Es muy peligroso Andar con una tijera En el cuerpo Especialmente Si uno se cae Es muy probable O es muy fácil Que uno se la antierre Por eso Recomiendo utilizar Hemostato Con tijera Hay varios en el mercado Incluso hay los chinos Que funcionan re bien No se pierdan Entonces Suscríbanse al canal Si es que No se quieren perder Los videos En terrenos De este sistema Como armo el rig Como lo pesco Y espero poder Hacer capturas Para que vean La efectividad Del sistema No se si lo voy a comparar Con el resto No se si valga la pena Pero si Dejar los invitados Para que no se pierdan Esos videos En un futuro No muy lejano Si les gustó Este video Denle like Compártelo con sus amigos No olviden de suscribirse Al canal Y no olviden Que esto lo pueden comprar En pesca total Voy a dejar un link Acá en la descripción Del video Lo menos que puedo hacer Si me lo regalaron Y como siempre digo Será entonces Hasta una próxima oportunidad ¡Suscríbete al canal!